La realidad que indica que esta ayuda, la que hacía referencia a Juan Manuel, y que se anunció esta semana, que va entre los 25.000 y los 60.000 pesos, para muchos es una verdadera risa, porque facturas de PEC, por ejemplo, solamente superan los 60.000 pesos. Entonces imagínate cómo te pones al día con todas las cosas, y la ayuda, esta ayuda no reintegrable que se anunció esta semana, comienza desde los 25.000 pesos hasta los 60.000. Muchos aguantan porque aman la profesión, aman lo que hacen. O están sacando de otro lado, sacan de otro lado para ir cubrido. Pero todo no se puede, evidentemente. No, están muy enojados. Muy, muy enojados, precisamente por eso a esta hora están realizando un acampe, un acampe frente al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Quieren hablar los gastronómicos con las autoridades del COE. Julio Kloppenborg estuvo hace instantes allí. Vinimos con un poco de esperanza que nos recibieran, como recibieron ayer los colegas de gimnasio, pero lamentablemente estamos acá desde las 10 de la mañana, ya llevamos dos horas. Nos dijeron que Cardoso estaba en el panal y que Ledesma no se encontraba en el lugar. Por ahora no nos vamos a mover el lugar hasta que alguno salga a escucharnos. Tenemos algo muy importante que comunicarles y que mostrarles. Bien, entonces sería súper interesante, importante y aparte una buena muestra de ganas de dialogar con este sector tan golpeado y poder empezar a charlar directamente con la gente del COE. ¿Se sorprendieron que finalmente la iglesia pueda abrir sus puertas para las misas y ustedes siguen todavía restringidos? La verdad que, a ver, no nos vamos a poner en contra de nadie, ni de ninguna organización o lo que sea, que hayan logrado poder seguir trabajando con normalidad. En cierto punto es una grata noticia que puedan empezar a hacer su misa y la gente que lo desea y tenga la libertad de ir a la iglesia, la necesidad que vayan. La verdad que celebramos por eso, pero esperamos nosotros ser los próximos escuchados. Lo que pasa es que lo raro de acá es que ellos se ponen totalmente en contra, sacaron un comunicado y abren directamente. Nosotros hacemos lo mismo, ¿qué pasa? Nos clausuran, nos ponen un montón de plata en contra, ya estamos destruidos, nos van a seguir destruyendo y la verdad que nosotros no tenemos la misma suerte que la gente de la iglesia católica de Córdoba. En tres meses a ninguno de los bares de la ciudad y la provincia de Córdoba se le pidieron nunca las declaraciones juradas. Entonces no sabemos cuál es el dato científico hoy en día para no mantenernos abiertos. Hoy nos fundieron, nos hicieron invertir cerca de 50 mil pesos en estos tres meses para un protocolo que ni siquiera ellos hoy pueden mantener. Porque las declaraciones juradas están ahí tiradas en el piso, ¿bien? Y seguimos sin trabajar, invertimos en todo y seguimos sin trabajar. ¿Hasta cuándo?